por aquí solito chubito pa donde tú vas monte pirata juega billar bueno mi gente por aquí vamos por aquí es que vamos monte pirata por aquí estuvieron hace poco unos amigos de youtube y hace poco tuvo las aventuras de jones tuvo johnny finn y el otro muchacho rodríguez que es el que se me olvida así su nombre este estuvieron por aquí haciendo un vídeo por aquí hay una pista d de bicicleta también y en su momento esto fue una cárcel de jóvenes se han hecho muchos vídeos de esto aquí mi gente pero yo pues como siempre está un poco tarde pero pues yo como siempre les digo hago lo que puedo lo que está a mi alcance lo que mi edad me verdad me deja me permite aquí están las lo que la entrada donde estaba la policía apostada de la que dejaban entrar a los vehículos que venían con jóvenes porque esto era una cárcel de jóvenes vamos a decir muchachos de yo me imagino que sean jóvenes de no sé de qué edad pero puede ser de 12 años puede ser de 12 años en adelante eran aquellos jóvenes de muchos de ellos estuvieron aquí justamente también verdad yo recuerdo yo recuerdo en verdad en verdad en el canto donde nos criamos que había había un muchacho que era medio travieso y que pues está más realengo pero no era para estar presa en una cárcel yo como siempre solito dicen que aquí asustan y vamos a ver si eso es verdad es bastante lejito de la carretera yo pensé que eso estaba rápido me imagino que el hijo mío estuvo por aquí corriendo bicicleta porque en un momento pues corría corría bicicletas por en diferentes lugares ok aquí estamos lo que es la iglesia déjame chequear primero aquí que no no tengamos aquí oye que estás ahí oiga billar chudito que lo suave love you y aquí está la primera edificación ahí está la primera edificación una iglesia una capilla que estaba hablando yo que muchos jóvenes estuvieron aquí este injustamente porque no era para estar en un tipo de institución como esta porque no eran eran muchachos que podemos decir eran tan malos era cuestión de verdad de que los padres pues los tenían realengo pero así prácticamente me crié yo así prácticamente me crié yo aquí tenemos parte de la verdad de los edificios donde albergaban la cárcel donde se albergaba a los jóvenes donde encerraban a los muchachos más bien ahí tiene no puedo entrar para allá adentro mi gente porque estamos estamos solos no debemos entrar para allá puede alguien estar por ahí escondido pero aquí tenemos una serie de obstáculos de esos que se ponen para 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 correr las bicicletas vamos a pasar la cámara desde afuerita verdad sin entrar algún día si vengo con alguien pues lo haré pero ahora no no me debo esta aventura en entrar por ahí dentro y estos pues son estos son caminos por donde las bicicletas hacen competencia y ese tipo de cosas aquí pueden ver los obstáculos y las flechas porque eso le llaman monte pirata y hay una serie de paletas y cosas verdad que las usan para para marcar y para usarlas de parapeto verdad para para evitar un cantazo contundente pues le ponen le ponen esa esa guata camino de juanajuato la vida no vale nada oiga el chubito no dañes el video le voy a agüita y como pueden ver esto estaba marcado como en módulos aquí tenemos el número número 4 y por aquí pasan las bicicletas como pedra y por aquí pues más este verdad me imagino que aquí aquí dormían los los muchachos en en camas de esas literas de varios de varios pisos me iba aquí en la pista de la bicicleta yo estoy yo vine a celebrar el triunfo de los indios de Mayagüez de la pelota profesional música maestro y y pasé por el parque de béisbol y no había nada no había nada entonces pues decidí dar la vuelta por aquí en un cartel de publicidad aquí hay otro otro de los edificios este y como les estaba diciendo verdad muchos jovencitos en aquella época fue por una queja que daba quizás un vecino o alegaban sin 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 prueba verdad de que los habían robado o algo así pues rápido venía en aquel entonces servicios sociales y y sin hacer ningún estudio psicológico pues cogían muchachos y y se lo traían para aquí y aquí acababan de dañarle la la vida verdad aquí acababan de dañarle la vida había unos que de verdad pues eran eran palos virados no había quien los enderezara pero habían otros que que yo por lo menos yo considero que no eran tan tan peligrosos como para estar en una cárcel y esto sigue para ir para arriba mi gente pero yo hasta aquí llego hasta aquí llego no voy a seguir subiendo para allá aquí hay las las famosas cantarillas de de las aguas negras de aquí de estos edificios y que lástima que dejaron perder todo esto como hacen en puerto rico mi gente y por aquí siguen la verdad la la pista de la de las bicicletas allá a lo lejos pues hay otro edificio el cual no vamos a nos vamos a coger por ahí porque vamos a vamos a ver si por aquí a donde yo llego vamos a monte pirata se ve que que viene gente por aquí a menudo porque pues el sepen está aplastado por lo que quiere decir que que viene gente que viene gente a muchos me imagino que en bicicletas no sé si los fall track los dejan entrar aquí ando yo con mi con mi camisita que me regaló don don juega villano ahí está ahí está esto me la regaló Lucy me la me la trajo de Nueva York una camisa de los yankees de Nueva York chubito I love you esto sigue para ir para abajo para ir para arriba y yo voy a cortar por aquí por el lado aquí hay un palo enorme parece que es de jovillo casi seguro que es un pal de jovillo y miren la miren que clase de tronco miren ese mi gente wow esto tiene que estar miren esas raíces wow papo mira para allá y nunca había visto un árbol en Puerto Rico así de grande wow mira esto chubito chubito mira esto papi oiga biller miren para allá que clase de tronco wow este va a ser el título del video un árbol gigante monte montepirata de verdad que está está enorme este palo wow cuántos años tendrá ese árbol wow tiene que que tal tiene que tiene que tiene que tener tiene que tener como 400 años fácil chubito cálculate a ver este árbol lo trajo es cristóbal colón y lo sembró aquí miren para allá árbol gigante y y es un árbol que me da la impresión me da la impresión que es un árbol de jovillo jovillo aquí tiene hasta un hasta un escalón donde me imprea oh wow cristo redentor aleluya yeah y no es un árbol de ceiba porque el árbol de ceiba que son los que crecen más no más o menos nunca he visto un árbol así eh tienen espinas este árbol no tiene espinas esto es un árbol de jovillo ¿se acuerdan los jovillos aquellos que crecian a la orilla de las carreteras que le daba le daba este mucho gusano a los jovillos y uno se los comía así esto es un árbol de jovillo gigante y así le vamos a llamar a este video este para llamar la atención ¿verdad? porque se supone que los los títulos uno los uno este ¿verdad? los haga llamando la atención del del televidente ¿verdad? el seguidor el que te sigue así que miren para allá aquí tienen una poesía estaba en el monte pirata dando una vuelta por allí y tratando de decir que fue por ahí hemos encontrado al árbol del pirata que ofrecí ¡juega viachito! eso no pega música maestro aquí tenemos otro edificio a ese ese está más escondido ¿verdad? ese ese pues ahí parece que era verdaderamente era la cárcel porque veo que tiene tiene este cubículos ¿verdad? veo que tiene cubículos así que que puede puede que que aquí era pues donde tenían los jóvenes encerrados en la institución había un vecino de allí del área donde vivíamos se llamaba le decían Nono de verdad Nono no sé cuál era el nombre que estuvo en esta en esta cárcel y y una vez creo que una vez se fugó y fue a tener allá a Guada voy a tener allá a Guada este lo dejaron un tiempo pero luego volvieron y lo buscaron y lo encerraron el gran Nono era de apellido Crespo no sé si ya si vive o o no vive ajá yo creo que me estoy alejando de la salida así que vamos para atrás porque yo creía que que estaba cogiendo el camino de regreso pero aparentemente me estoy adentrando en la cárcel de jóvenes aquí en el monte pirata de Mayagüez vamos a llegar a la ley al área principal para luego entonces buscar la salida porque yo creo que me estoy alejando aquí tenemos uno de los de la de la de los cubículos ¿verdad? de la cárcel puede que ahí estaban los baños comedor o algo así pero no puedo entrar para allá eso está bien 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 solitario bien peligroso y nos vamos a buscar un cascarazo por ahí además que no vinimos a esto este video salió de la imaginación de Chubito el nene de Donelo saludo Miguel Sanoguel Marisol Echevarría de Halford Halford con Érico ¿cómo se dice? Halford o Halford este Coasean Alejandro de Vegabaja dice que vivió en Vegabaja Marcial Marcial Quiñones saludos Marcial cuidado con una corte Marcial Marcial Mario Rosado que lindo es Puerto Rico dice Mario este a Mauri Vázquez como siempre papo papo que está todavía por ahí no sé si se iba hoy papo de Dover New Jersey con 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 Marta su esposa y así que papo y Marta saludos de Dover Edelmira Torres saludos Edelmira vamos a ver quién más Doris Jesús Chubito Caro el tocayo aquí hay un árbol parecido aquel pero este este no es no es el mismo porque vamos a chequear las hojas por las hojas yo lo sé hay que por las hojas yo lo sé ya conocer mejor café juega bien pues sí miren este parece que es un un hijo de aquel está grandecito pero aquel árbol estaba cabrón de grande juega Villachuito pancriado con lo suave I love you este Roberto Ginés Felipe Ramos Carmen Torres de Wilmington Constantino Love Rafael González Lisette Vélez Miriam González saludos Alexis Pavón Wanda Labrador Héctor saludos Borico 1951 ese es más viejo que yo juega Villar Felicita García Felicita y Oti Oti y Cuca aquí se cayó un árbol centenario esto pues lamentablemente me imagino que haya sido los huracanes ¿verdad? vamos a salir a ver qué está pasando allá en el Cholo García Marisa Almodóvar Ismael Murillo o Isabel Murillo Norma Sepulveda de parte de Norma y Andrés de Orlando Florida saludos mi gente vamos a seguir entonces ya este ya hicimos un bonito video de 25 minutos pues nada mi gente vamos a salir vamos a salir aquí está el campo de el shooting el shooting club caballeros de Colón eso es un club de tiro y con esto me alejo de aquí así que mi gente ando en la en la en la barriguita hoy ando en la guajaguita y esta es la carretera de de joyuda hacia hacia Cabo Rojo